En el 2019 se concluyó el proyecto de colocación de unos 11 kilómetros de tubería nueva en las comunidades de La Ceniza, Platanillo, Pequivalle y en San Rafael de Platanares de Pérez Celedón. Esas obras tuvieron una inversión de 114 millones de colones por parte del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados. En proyectos, específicamente aquí en Pérez Celedón, nosotros para este año incluimos 11 kilómetros de tubería en Platanillo, en La Ceniza, en Pequivalle y en San Rafael de Platanares. Ya concluimos el proyecto de Platanillo, estamos así en ajustes finales, pero ya la instalación de los 3 kilómetros de tubería que nos propusimos ya lo hicimos. Terminamos la línea de distribución que viene desde el tanque Langostura hasta la Plaza de la Ceniza. Ahí eran aproximadamente 3,2 kilómetros de los 11 kilómetros que existen entre Brasilia y Langostura. Esos 3 kilómetros nos quedaban a nosotros pendientes y ya los finalizamos en tubería 150. Ya la tubería está en operación. Después nos trasladamos al sector de Calle Los Rojas en San Rafael de Platanares, de ahí el sector de Leváis y dándole la vuelta por la cancha sintética. Ya todo eso lo concluimos. Y ahorita estamos ya finalizando los proyectos en Pequivalle. Estamos en el sector de Barrio Nuevo y la calle a Desamparados de Pequivalle. Y la idea es de que al finalizar el año ya esos 11 kilómetros queden debidamente concluidos. Pero también se realizaron otras inversiones en otros puntos de la zona sur, como fue la construcción de tapias de protección en tanques de almacenamiento, en Río Claro y también en Buenos Aires de Punta Arenas. Esto se dio por el vandalismo registrado en estas zonas. Aquí la inversión fue de más de 70 millones de colones. Pero además tenemos otros proyectos a nivel de región, cercados de Nacientes en Osa, tenemos la construcción de unas bodegas en Puerto Jiménez, tenemos también unas tapias de protección en unos tanques donde nos hacen mucho vandalismo en Río Claro y en el sector de Buenos Aires, que a eso anda del orden de los 70 millones de colones. Y ya estamos concluyendo. Nosotros estimamos que en inversión para este año nosotros vamos a tener una ejecución del 75-77% de lo que tiene que ver con proyectos de inversión. También se invirtieron recursos en otras obras de mantenimiento. Como le digo, 77 millones en ese proyecto, ¿verdad? En esos proyectos, 113 en el cambio de aquí de tuberías. Y tenemos también en activos, que es para dotar a las cuadrillas de mejores equipos, que andamos ahí del orden de los 113, 114 millones de colones. En este 2020 la institución espera continuar con otros proyectos. ¡Gracias!